En una acción determinante para proteger la salud de los animales de producción, mascotas y silvestres, este miércoles 7 de febrero se firmó el decreto que declara estado de emergencia sanitaria en el país para prevenir, controlar y erradicar la propagación de la enfermedad del gusano barrenador. En el caso de la zona sur se reportan casos en prácticamente todos los cantones, los cuales se mantienen controlados. Los corredores suman 89, golfitos son 39, en Buenos Aires son 20, 16 en Osa, 13 en Cotobruz y 10 en Pérez Celedón, para un total de 187 de los 203 ya controlados en el país. Esta enfermedad es fácilmente identificable, se van a ver lesiones tipo llagas y si observa con detenimiento va a ver las larvas de los gusanos ahí en las heridas. Cuando se observe este tipo de situación en los animales, hay que inmediatamente someter a tratamiento, curar esa gusanera con productos larvicidas o matagusanos. También hay que ponerle atención y estar observando a los animales. Como habíamos dicho, la mosca requiere de la presencia de heridas en los animales. Así pues, tenemos que estar muy al cuidado de los animales, observarlos diariamente y estar curando siempre las heridas. El gusano barrenador es una enfermedad causada por las larvas de la mosca que deposita a sus huevecillos en cualquier herida abierta de un animal de sangre caliente, incluyendo a las personas. Horas después de que sea depositado, nacen los gusanos los cuales se alimentan del tejido vivo. Entre otras acciones llevadas a cabo para erradicar el gusano barrenador, se realiza una vigilancia activa en las fincas donde se detectan casos y se atienden las denuncias sospechosas en subastas ganaderas, farmacias veterinarias y casas de habitación. Como parte de las medidas de control ejecutadas por el SENASA, se están dispersando alrededor de 15 millones de moscas de machos estériles en cinco vuelos por semana a nivel nacional y se colocaron trampas para identificar la presencia de la mosca con la finalidad de definir las áreas afectadas y establecer las medidas de control. Además, se solicita a los transportistas detenerse en los puestos de control de movilización ubicados en sitios establecidos por el SENASA para la revisión de los animales que se transportan y verificar que no los estén movilizando con gusaneras u heridas. También se emitió una medida sanitaria que regula el transporte de animales para que solo se puedan movilizar en un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Asimismo, SENASA recomienda a la población que si se observan animales de producción domésticos con gusaneras, seguir los pasos como realizar la limpieza de la área utilizando guantes, realizar la curación con productos larvicidas, es decir, mata gusanos, tomar muestras preferiblemente en un tubo de ensayo con alcohol y comunicarlo de inmediato al SENASA. Los próximos pasos en la atención a esta enfermedad incluyen la instalación de nuevos puestos de control en carretera para la inspección de los animales transportados, más personal en campo atendiendo denuncias, la coordinación con servicios veterinarios de los países centroamericanos y México para fortalecer las medidas sanitarias de control en la región, entre otros. Cabe indicar que el 14 de julio del 2023, el Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería confirmó la detección del primer caso de gusano barrenador en un canino que tenía una herida abierta con presencia de larvas. El caso se presentó en el Cantón de Corredores, cerca de la frontera con Panamá. La frontera con Panamá